En capítulos anteriores Les mostré el nuevo proyecto del canal Vimos qué estilo hoy le íbamos a dar y cómo quedaría Vimos qué materiales íbamos a utilizar Qué herramientas íbamos a emplear Vimos parte de su desarme Su restauración La aplicación de pintura Y en este capítulo Bueno, basta de tanta epicidad Bienvenidos cúspides a un nuevo video En este video estamos en el día 20 de enero Día de mi cumpleaños Y es el día en el que vamos a comenzar el armado O ensamblado de la lámpara de escritorio Con estilo industrial Ahí para que vean que no miento Ahí está el calendario con el día 20 de enero Y en la biblioteca tenemos todas las partes de la lámpara Con estilo industrial ya pintadas Y con los detalles en cobre También algunas partes se limpiaron Eso no lo grabé Pero ahora vamos a trasladar todas las piezas Al setup o escritorio Para que puedan verlas más en detalle Aquí como pueden observar en este fragmento de video Tenemos todo lo que es la tornillería Ya con el color cobre aplicado Y como ven Está genial el acabado que tiene Aquí tenemos todas las piezas desglosadas Ya en su posición para ser armadas Y esto lo pude armar así Gracias a que Justamente como estoy haciendo en estos videos Pude documentar Cómo estaba armada la lámpara anteriormente Así que esto me ayudó muchísimo A la hora del armado de la misma Lo primero que tenemos que hacer Antes de armar lo que es la lámpara Es hacer lo que es la instalación eléctrica nueva Tenemos que pasarla por estos cañitos Que tienen una abertura más grande en los extremos Así que es lo que primero vamos a hacer Como ven ahí en las imágenes Están viendo la instalación eléctrica antigua Y la vamos a reemplazar con ese cable nuevo Bien aquí me adelanté Y ordené un poco lo que es el setup Y aquí tenemos lo que es la campana de la lámpara Y tenemos lo que es el portalámparas Que va en su interior Aquí ordené lo que son los brackets Y los cañitos donde va la instalación eléctrica nueva Y aquí tenemos lo que es nuestro cable de alimentación También nuevo Y nuestro enchufe de tipo macho Lo primero que vamos a hacer en este caso Es fijarnos en una foto o video que tengamos Como iba la instalación eléctrica antigua Para poder replicarla y así colocar la nueva Así que aquí tengo la documentación donde puedo basarme Bien vamos a proceder a agarrar nuestro nuevo cable de alimentación En este caso es un cable de tipo bipolar Recubierto con una cobertura de un mallado de tela En este caso para que no se deshilache este mallado de tela Lo que vamos a hacer es cubrirlo con cinta de enmascarar Y una vez hecho esto vamos a proceder a colocarlo dentro del primer bracket Vamos a tomar uno Lo vamos a pasar por este orificio Y una vez que lo pasamos vamos a proceder a introducirlo por este cañito Que es parte de la estructura de nuestro artefacto lumínico Luego en el extremo vamos a pasar el otro bracket Y así vamos a hacer exactamente lo mismo con la pieza que se encuentra en la parte de atrás Pasamos un bracket Luego lo pasamos al cable por uno de los cañitos Y lo volvemos a pasar por el otro bracket Y quedaría de esta manera Aquí vendría lo que es la campana de la lámpara Aquí tenemos el bracket Nuestro cañito O estructura de la lámpara Acá tenemos otro bracket El cable Otro bracket El cañito Y aquí directamente sale a lo que es el enchufe Y de ahí lo conectamos a la corriente doméstica ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a realizar un pequeño corte en esta parte de aquí Donde va la campana de la lámpara En este caso vamos a quitar lo que es la cinta de enmascarar Ya que no la vamos a necesitar Con un cúter o bisturí vamos a proceder a quitar esta cobertura de tela que tiene el cable Y vamos a dejar expuesto lo que es el cable bipolar Que es esta parte de color blanco Ahora con cable termocontraíble lo que vamos a hacer es cortar un poco de este material Con una tijera Y una vez que ya tenemos este material Lo que vamos a hacer es pasarlo por el cable bipolar Y dejarlo entre lo que es el cable bipolar Que en este caso es la parte blanca Y la parte de color negra Esto nos va a ayudar a que tenga un mejor aislamiento Y un mejor acabado Y que no se deshilache esta cobertura de tela Como su nombre indica El cable termocontraíble En este caso tengo el soldador ya caliente Y lo vamos a pasar a muy corta distancia del mismo Esto va a hacer que se contraiga este material o cable Y se adhiera perfectamente a la pieza Y como ven queda totalmente flexible Y con una muy buena calidad de terminación Ahora vamos a proceder a hacer un corte En esta sección de aquí Para sacar los dos cablecitos de adentro Como ven aquí ya está hecho lo que es el corte Vamos a proceder a sacar esto Y lo que vamos a hacer a continuación Para darle un mejor acabado Es estañar las puntas Esto también ayuda a que no se sulfate Con el cambio de temperatura o la humedad Ya tenemos estañadas las dos puntas Las vamos a introducir por la parte de atrás De la campana de la lámpara Y la vamos a sacar hacia adelante Hecho este procedimiento Lo que vamos a hacer es Colocar lo que es el portalámparas Como aquí tengo lo que es el portalámparas Como aquí tengo lo que es el portalámparas Vamos a abrir lo que son los terminales del mismo En este caso se abren con un destornillador Phillips Y vamos a introducir lo que son los dos terminales dentro del mismo Aquí para no dañar lo que es la pintura Coloque un repasador debajo de la campana de la lámpara Ya tenemos colocado lo que es el portalámparas Y a continuación vamos a proceder a colocar lo que es el enchufe de tipo macho Vamos a quitarle todos los tornillos Y una vez que quitamos todos los tornillos Ya lo tenemos en condiciones de colocar Vamos a hacer un pequeño corte Vamos a colocarle termocontraible Y vamos a estañar las puntas Una vez hecho esto Pasamos lo que es la campana de protección del enchufe Introducimos los dos cables Y los apretamos con también un destornillador Phillips Para que el cable no se salga También recuerden de colocar la protección de color naranja Que están viendo en las imágenes Para que si por un posible tirón Este no se termine saliendo Y sea una instalación eléctrica peligrosa Aquí ya lo tenemos listo Colocamos el tornillo de sujeción Y como ven ya tenemos esta parte De la instalación eléctrica totalmente realizada Lo que hice a continuación Es hacer una pequeña prueba Antes de armar lo que es esta lámpara de estilo industrial A ver si funciona toda la instalación eléctrica Y si efectivamente funciona Y estamos en condiciones de comenzar el armado De este artefacto lumínico En el momento de vídeo que van a ver a continuación Pueden apreciar todas las piezas más o menos en su lugar Para proceder al armado de esta lámpara de estilo industrial Y esto fue gracias a la documentación que tengo Sobre el desarmado de la misma Bien vamos a comenzar con el armado de la parte superior de la lámpara Y lo primero que tenemos que hacer es colocar este mecanismo Que nos permite pivotar lo que es la campana de la lámpara De arriba hacia abajo Así que colocamos un tornillo Una de estas planchas rectangulares Y luego agarramos una de las otras planchuelas Y preparamos lo que es estas arandelas Y directamente la enroscamos De este modo podemos llegar a poner Uno de los primeros brazos de sujeción Pasando un tornillo y colocando su tuerca correspondiente Siguiente brazo articulado Pasamos uno de estos pernos pasantes Y colocamos su tuerca correspondiente De esta manera ya tenemos lista la parte superior Aquí empleamos los tornillos necesarios En este caso yo me estoy fijando en la pantalla Como va colocado esto Para no tener ningún error en la hora del armado Y bueno pasamos todos los tornillos necesarios De abajo hacia arriba Y colocamos la planchuela de la parte superior Aquí estamos colocando uno de los últimos brazos articulados Y como dije anteriormente Colocamos la plancha de la parte superior Y ya tenemos lista esta parte Lo único que nos quedaría es colocar esta perilla Y ajustarla para que se mantenga en la posición correcta Aquí me estoy olvidando de algo Y nos falta en este caso Colocar este perno de sujeción Donde se sujeta Cada uno de los resortes Que mantienen la estructura en su lugar Aquí estamos colocando uno que está en la parte superior Y me había olvidado de este Que van a rosca básicamente Aquí ya tenemos casi una de las últimas partes del armado Vamos a colocar lo que es el brazo Donde se sujeta con la base Pasamos uno de estos pernos Donde se sujetan lo que son los resortes Pasamos uno de estos tornillos Y su tuerca correspondiente Y ya estarían casi todas las piezas colocadas Como ven aquí se sujetan lo que son los resortes En esta parte del video Ya está la lámpara completamente armada Pero está con toda lo que es su tornillería floja Así que vamos a proceder a apretar todo Con nuestro dado de 7 milímetros Una vez que apretamos todos los tornillos correspondientes Con nuestro dado de 7 milímetros Vamos a proceder a armar lo que es la base En este caso tenemos que montar esta parte metálica En la parte de plástico Que está rellena con arena Para soportar todo el peso de la lámpara Colocamos este tubito Que es el que se va a encargar de sujetar Toda la estructura de la lámpara Pasamos una arandela Y su tuerca correspondiente Y lo apretamos con una llave del número 14 Una vez que tenemos apretado Con la llave del número 14 Ya estará lista para recibir La estructura final de la lámpara Como ven en este fragmento de video Ya estoy colocando la misma Y dejándola en su posición final Acá estoy ultimando los últimos detalles Y lo que nos falta hacer Y ya es el último paso de esta parte del video Es colocar todos los resortes correspondientes En este caso estamos aplicando Los resortes de la parte inferior Y a continuación estamos aplicando Los resortes de la parte superior Y con esto concluimos este video Ya estaría casi terminada lo que es la lámpara En el siguiente capítulo Tenemos que aplicar O conectar Va a ser la conexión Del Sonoff Basic Que es el interruptor wifi inteligente Y la cereza del pastel Que vendría a ser La bombilla de estilo industrial En el próximo video Ya está la lámpara armada Y vamos a colocar el Sonoff Basic El interruptor inteligente Y la bombilla de estilo industrial Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en la próxima cúspides Adiós Adiós